Tres personas fueron asesinadas a balazos en la comunidad de Sarabia, en Villagrán. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana de este sábado al interior de un domicilio en la colonia Catarranas, sobre la avenida Ferrocarril Central. Al lugar llegaron policías municipales, quienes verificaron que al interior estaban los cuerpos de dos mujeres y un hombre. Las víctimas presuntamente son familiares. Al lugar llegaron hombres en camionetas e ingresaron al domicilio para asesinar a los habitantes de la vivienda. De los responsables, las autoridades no informaron si fueron detenidos.